Música Hola Juanjo, buenas noches Buenas noches, no, estoy divirtiéndome contando todo lo que está pasando Hay tanto nerviosismo que ya Rosa Villacastín se ha reído de todo esto Y ha dicho que Telecinco se hunde porque no se dan cuenta De que la Aldón, la Pantoja, Kiko Rivera, la Carrasco, todos están quemados, manoseados Y que hay que cambiar, ¿no? ¿Tú piensas lo mismo? Hombre, lo primero es que para mí es un placer que me llames Tú ya sabes que yo antes de entrar en mi directo estoy aquí escuchando el tuyo Y yo, oye, para nada abusar de mi confianza, en todo caso al contrario, ¿eh? Muchas gracias por llamar Para mí es un honor, es que sé que es un atraco antes de tu directo siempre, pero bueno Que no, que no, que va, que yo estoy encantada, Juanjo, de verdad Muchas gracias Vamos a ver, que lleva más razón que un santo Rosa Villacastín Mira, el clan Pantojo este, la nueva generación de los Pantoja La Anabel, el Yulen, el Omar La Raquel ahora que se les ha unido Este que está montando ahora el Omar Un montaje en Pesadilla del Paraíso Eso va a vender Y las campos ¿Tú crees que unas señoras que son aburridísimas, que no aportan nada, que son feas a la vista Pero no por su físico, sino por las cosas que dicen y expresan Eso vende Luego, la gente válida, que aumentaba la audiencia, la han echado O sea, mira, la prensa escrita sabe perfectamente Que si no saca un artículo de lo que Rocío Carrasco llama la familia mediática No venden Es que, bueno, lo de Rosa Benito de Antena 3 Todavía no está confirmado, que sepa, ¿no? Se ha dado a entender Los cambios que va a haber ahora en Antena 3 Para luchar por la tarde Con la misma mecánica La misma mecánica de Sálvame Yo no sé si funcionará o no Porque el público de Antena 3 es muy especial Es muy de costumbres Y los magazines, la verdad, que nunca han funcionado Pero como funcione El sablazo a Sálvame va a ser brutal, ¿eh? Yo creo, fíjate, que sí va a funcionar Están diciendo que lo van a poner de 7 a 8 Yo sí pienso que Sonsoles Porque se ha ido gente del equipo que trabajaba en ya son las 8 con Sonsoles Pero es que también de la productora de la fábrica de la tele La que estaba de vicedirectora en el de luz También se ha marchado con ella O sea, que se está marchando gente para allá Y yo sí que creo que va a funcionar Porque a la gente le gusta el salseo Lo que pasa es que ha dejado de ver Telecinco Por las cuestiones que todo el mundo ya sabemos Entonces, en cuanto ellos se coloquen ahí de 7 a 8 Toda la gente, mira Toda la gente se va a marchar a verlo Yo esa tarde en Sálvame Juanjo, de verdad Pretenden hacer audiencia con un perro O sea, con un perro Y después con la madre de Frigenti O sea, ¿tú crees que eso se puede mantener a largo plazo? Te voy a decir una cosa A veces parece que lo hagan a posta Para que no tengamos nada que comentar Te lo juro Porque yo a veces pienso Madre, ¿pero qué mierda de contenidos son estos? ¿Quién está eligiendo los contenidos? ¿O es que la gente válida se ha ido, no? Yo, mi duda, Maika Es por qué se están marchando todos de esta manera, ¿no? O sea, por ejemplo La productora de Cuarzo Lo que llevaba viva la vida Están ahora, la mayoría Puestos en las mañanas de la 1 En Hablando Claro Que tú ves ahí todos Y están ahí prácticamente la mayoría, ¿no? Han perdido un equipo humano Con una experiencia brutal Y que funcionaba en Telecinco Que ellos sabrán, ¿no? Es lo malo de no tener gente de tu plantilla Son gente de productoras Pero ahora El programa de SonSoles Levanta la mano y todos se marchan Lo que dices tú ¿Por qué crees que está pasando esto? Que es precariedad todo Es que yo creo que los de Cuarzo Tenían muy mala relación con Jorge Javier Con el Jorge Ja ¿No estaba ahí Raúl Prieto? Sí Raúl Prieto Incluso hizo un amago De irse a otra cadena A hacer un proyecto fuera Y fue cuando Pablo Basile No Te voy a hacer un contrato de cadena Y tú Porque lo consideran el Chicho, Ibaño y Serrador Así me lo han dicho Que lo tienen en una precio brutal Tú Tú te quedas Con nosotros Y te hacemos un contrato de cadena ¿No? Pero es verdad que Se fue de Salame Por presiones de Jorge Javier Nunca se ha sabido Que ha pasado Pero discutieron los dos muchísimo Y dijo que O él o yo Y tuvo que irse Sí Y yo creo que al final Por eso se ha terminado marchando Porque A ver Mucha gente que se ha tenido que ir de Telecinco Ha sido por amenazas de Jorge Javier No sé si te acuerdas Que a Rosa Benito Jorge Javier la amenazó Y mira Es que es curioso Porque se marchó Son Soles Y al reglón seguido Rosa empezó a hacer publicidad De Antena 3 Sí Entonces los de Telecinco Le llamaron la atención Bueno Le dije Sobre todo Jorge Javier Que no se podía publicar nada En contra de las productoras De la cadena Cuando él El otro día publicó Contra Salvame por Avilés O sea A ver Aquí La doble moral de Telecinco Es lo que les ha hundido Al final Total Que Rosa Benito Hizo oídos sordos Y siguió Y siguió publicando cosas En su Twitter Y luego ya se ha marchado De vacaciones Y yo Mi opinión Mi opinión en el caso de Rosa Es que yo creo que sí Que la vamos a ver Con Son Soles Y puede ser que un montón De personajes Se vayan ya también para allá Hombre Ojalá funcione en ese sentido Porque Si Rosa Benito es una persona Que ha sufrido mucho O sea Es verdad que Se equivocó mucho En los contenidos que hizo A Salame Pero tenía unas deudas Tenía que pagar cosas Y estaba en la situación Que estaba Pero yo creo que se ha arrepentido Y ella se merece Disfrutar ya un poco De la vida en la televisión Al menos Lo estaba haciendo muy bien Ya es medio de día Y yo estaría muy contento De verla De verla en Antena 3 Triunfando Se lo merecería Y además La familia del Moedano También se merece salir De ese pozo Que es Telecinco Rosa Benito El problema que tuvo Es lo que tú has dicho O sea Ella tenía que pagar Una serie de deudas ¿Me entiendes? Y tuvo que meterse En Salame Y fue su trampa Porque allí Pues Tú sabes cómo es la dinámica Al final Ha sido siempre la misma dinámica Con todo el mundo O dicen burradas O no te llaman Lo que está pasando ahora Con Kiko Jiménez ¿Me entiendes? Sí O dicen burradas O saben que no los van a llamar Y luego Pues eso Pues al final Rosa Benito Yo pienso que ha pagado Un peaje muy alto Porque mira Su matrimonio Se acabó Como consecuencia De todo el rollo Después El acoso a su hija Y a su yerno Vino por todo esto De Telecinco Y ahora el acoso Por Rocío Carrasco O sea Que es que le salió carísimo Y a Salame Que por cierto Tengo que felicitarte Estaba escuchando ahora En el coche Lo del contenido De la llamada De Gloria Camila Que es verdad Que ella lo dijo En Ya son las 8 Pero claro Como son tantos contenidos Se nos olvida Que estaba hablando De la operación de Lux Con Kiko Jiménez Como han cortado Esa parte Para que no se sepa Y yo De verdad Me quedo flipando De hasta donde llega De publicar Aunque sea de esa manera El contenido De la llamada de Gloria Es como que les vale todo Como que bueno La tenemos pillada en el reality Ah pero Escucha Te habrás dado cuenta Como han cortado El tema Ahí está la cosa Porque estaban Estaban con el tema de Kiko Que le mandó un mensaje A María Aldón Que sacaron la llamada De Gloria Camila Y en cuanto Empezamos a denunciar Que esa llamada Estaba cortada Porque se hablaba De la operación de Lux Hoy han hablado De un perro Que cuando mueve la colita Está contento Y de verdad Y la madre de Frigenti No sé quién ha publicado Un tweet Una persona conocida Un periodista Diciendo de verdad En serio Ah La opinión de Almería Que sabes Que es Fucsia Total Amando poder Sí Hoy O sea Lo ha publicado De verdad En serio Los de Sálvame Pretenden tener audiencia Con un perro Yo Ayer sacaron Un 8% Con el sandía El limón Vuelve otra vez A bajar Acercándose al 9 Saben que A mí lo que me han dicho El que me comenta las cosas Te voy a decir la verdad Tiene miedo De que lo despidan Vale Trabaja adentro Y están buscándolo Y ya no por darme la información Sino porque las cosas están muy mal Hay mucha preocupación Y me decían Voy a decir supuestamente Vale Que sobre todo Terelu es la que está Más temblando Tiene mucho miedo A quedarse sin trabajo A ver Que todos tengan miedo Pero no sé por qué Especialmente ella Bueno porque no tendría Donde irse Ella y su hermanica Carmen Borrego Ten en cuenta De que cuando ya se fueron Se marcharon a viva la vida Pasaron un montón De dificultades económicas Sobre todo Carmen Borrego Porque De ir una semana A un platón No comes Ella Ella por eso Al final Carmen Se vino para Salva Meitebelu también Y si se termina el programa Estas tías A dónde van Bueno y es un tema delicado Que no quiero tampoco Complicarte Pero Tuviste la foto Que ha subido la nieta De María Teresa Campos Con un aspecto un poco Horrible De María Teresa Jugando a las cartas Que ha dado pie a pensar Que está enferma En deterioro Cognitivo Incluso Algunos piensan Y que esa foto Sobraba Y que ¿Qué está pasando aquí? Como diciendo que Que esta mujer A lo mejor está enferma De verdad Que la han puesto En la docutrola Trabajando Que la han puesto Haciendo deluxe Portadas de revistas Y a lo mejor Estamos ante una persona enferma ¿Tú qué opinas De todo eso? A ver Vamos a ver Ya cuando Cuando Jorgeja Vamos a ver Invitó a María Teresa Campos En el Creo que fue en el 2020 Al De Luz Y tuvieron un poroncazo Enorme Que luego Estuvieron hasta Acosándola y todo No sé si te acuerdas de eso Eso pasó hace dos años Sí Que ella tuvo un De Luz Muy polémico Con Jorge Javier Se insultaron y todo Y se siguieron después Él después La siguió insultando En Sálvame Sí Ya se habló Y se criticó muchísimo A Sálvame Porque en esta entrevista Se notó Y la gente se dio cuenta Pues de que María Teresa Campos No estaba bien A ver Todo el mundo sabemos Que cuando tú cumples Ciertos años ¿Me entiendes? Está muy bien cumplir años Pero luego Sufren deterioros cognitivos Yo no te puedo decir Si esta señora Tiene esto o aquello Porque no soy médico Pero lo que sí que se le notaba Era un deterioro cognitivo Y ya se la criticó Y cuando Kiko Javier Hernández La sacó en portada De 10 minutos Hace 2 meses Cuando dijo aquello De que Ortega Cano Le había tirado los tejos En la comunión de Gloria Camila También se le criticó Por lo mismo Porque es que la señora Tiene ya una edad Y no está No está mentalmente En sus primeras facultades Y que se le nota Se aprovechan de ella Está despistada Estaba repitiéndose Una y otra vez Con Jorge Javier Hubo momentos Que parecía que estaba Hasta violenta Luego se reía En un cambio de humor Que ha dado pie A mucha especulación Y se está hablando Muchísimo de esto Porque de ser verdad O sea Lo que quiere decir la gente Que es lo que hay En las redes Es que como ellas sepan Que realmente tiene un problema Cognitivo Lo que sea Y la hayan puesto En la docutrola De Rocío Carrasco Hablando La hayan puesto En la portada Del hijo De la boda De Carmen Borrego Es que sería Asqueroso Eso sería muy asqueroso Lo peor de todo Juanjo Es que cuando se hizo La portada De 10 minutos Con Quico Hernández ¿Vale? Sí Esas exclusivas Las negocia Carmen Borrego Por eso La sobrina La nieta Alejandra Rubio Que en ese sentido Lleva razón Ella dice Que Quico Hernández No es amigo de la familia Y que vamos Que ella no quiere Tener nada con él Por eso Pero es que Ahí también participó Carmen Borrego Ellas saben Cómo está María Teresa La madre Teresa Ahora mismo No está en condiciones De trabajar ¿Tú no te has dado cuenta De que ella pide trabajo Y Telecinco no le da? Yo tengo ya mi teoría hecha De que ella dejó de trabajar Aparte de que era Lo de aquel bus Que no funcionó Porque ya debieron Diagnosticar algo Y dijeron mejor no Yo es lo que pienso Además en Televisión Española A mí me han dicho Porque en Televisión Española Preguntas cerca Y te lo dicen Que es verdad Que ella fue A pedir trabajo Y que no la vieron Capacitada Para un programa Ella raíz De terminar la relación Con Bigota Roset Fue una caída en pica ¿Entiendes no? Y aquí vemos el proceso Y no lo paran Y esto no sé Hasta dónde van a llegar Es lo que No sé Todo supuestamente Lo que se está comentando Y hay que decirlo Que es algo que está Cada vez más palpable Y están discriminando Las hijas Como consienten esto Bueno Maika No sé de qué vas a hablar hoy Pero bueno Que ya sabéis Que el canal de Maika Está por las noches Maika Vasco ¿O hoy de qué vas a hablar tú? Hoy pues mira Voy a hablar de Kiko Jiménez Te voy a hablar de una demanda Que le puso a Gloria Camila Y se la quitó Que eso hay que recordarlo El Mutis por el foro De Sálvame Como consecuencia De la operación de Luz La demanda que se ha llevado Masiva De los Ortega Cano Yo creo que es el salseo del día Que lo de Ortega Ya está puesto Que es lo heavy Que la gente no lo sabía Y que está puesto Y todo para adelante Sí, sí Lo que pasa es que en agosto Los jugadores de los civil Cierran No, no Entonces Por eso esas cosas se retrasan Pero pronto tendremos noticias Está puesto desde antes del verano ¿Tú crees que la Carrasco Va a volver a los platos? ¿O ya no va a aparecer más? Van a decir que fue un especial El primer día Yo Mi opinión particular Es que esta mujer Y Fidel Albiá Esta es mi opinión particular Sí, sí O sea El mayor regalo Es poder acceder Al sumario entero De la operación de Luz Yo pienso que ellos Aparecían por allí Que ellos tenían demandas Puestas contra Telecinco Que ellos negociaron con ellos Un contrato A lo mejor De dos años ¿Me entiendes? Para que les quitaran todo Y todo O sea Para no tener con ellos Problemas legales Y yo pienso que no Que ya está agotado Y en cuanto termine el contrato Vamos De todas maneras Es una revienta Canales Porque ahora que va a terminar Empiezan a ir contra ti Porque eso es una mafia ¿Sabes? Eso es verdad Eso es verdad A ver como acaba el cuento Yo tengo ganas ya De que pasen los capítulos pronto Llamador me está pidiendo Los capítulos Que no sé cómo se los voy a descargar Pero bueno Que está para el abogado Y todo Y veo que La van a fundir a demandas Me parece a mí Que va a ser bastante claro Que aparte de los de Ortega Los de la familia Y a ver lo que surja todavía Un... No sé Un paso importante creo Sí, no Ahora empezará ella Con el rollo de las demandas Y ahora Telecinco Bueno Yo me imagino No, porque Cuando tú lo viertes en una cadena Denuncian al personaje Pero también denuncian a la cadena Entonces Ahora va a venir lo bueno En fin Total Que no le está riendo las ganancias ¿Sabes, Juanjo? Ya lo sé Bueno, pues nada Un beso muy grande Y nada Que estamos pendientes también De lo que cuentes Un beso muy grande Y para adelante Un beso, Juanjo Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también En mis vídeos diarios Y en Escalena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos